...con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Mucho gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias. ¿Qué tipo de delitos se van a dirimir ahora en los juicios orales? O sea, dicen los delitos no graves, pero digamos, ¿qué tipo de delitos son? En esta primera etapa, los delitos culposos. Carlos, como pudiera ser un ejemplo, los que tienen que ver con el tránsito de vehículos y aquellos delitos que son perseguibles de querella, en donde la parte ofendida es la que inicia y puede concluir con el procedimiento. Estos son los dos primeros delitos que se van a trabajar con el sistema acusatorio. Para este mismo año estaremos iniciando con los delitos no graves, ya en su... ¿Qué otros ejemplos nos puede poner? ...con los delitos dolosos y para 2016 ya la integración total también con delitos graves, Carlos. ¿Qué otros delitos como ejemplo nos puede poner, así que son los más comunes? Mira, para que a la gente le quede muy claro, en este caso, por ejemplo, los de tránsito de vehículos abalcan lo que pudieran ser desde lesiones, los culposos por lesiones, los culposos de homicidio, todo lo que no se realiza de manera intencional puede ser objeto del sistema acusatorio. Y aquellos delitos, por ejemplo, patrimoniales, en donde se inicia a parte ofendida, es decir, por querella de parte ofendida, son los que van a ser objeto de este tipo de procedimientos. O sea, por ejemplo, me robaron mi coche, me robaron mi celular, entraron a robar a mi casa, ¿esos? No, Carlos, tiene que ser, es decir, tendríamos que estar exactamente a montos, por ejemplo, de fraudes, de abusos de confianza, no donde se intervenga con dolo, sino primero los que son culposos y segundo los que pudiera haber dolo, aquellos patrimoniales menores, como pudiera ser abuso de confianza, como pudiera ser el caso de un fraude, siempre con la regla propia de que sean de querella, perseguibles por querella de parte ofendida. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar ahora un juicio y cuánto duraba antes? En promedio, obviamente. Mira, la ventaja que tenemos ahora es que hay salidas alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a buscar de entrada la mediación, la conciliación, como una parte muy importante de la solución de los conflictos, sobre todo en este tipo de delitos. Yo estoy seguro que, así como ha sucedido en otras entidades, la gran mayoría de estos procedimientos no llegarán hasta la necesaria conclusión de un juicio a través de una sentencia, sino que van a llegar a salidas alternativas. La cantidad que estamos pensando ahora, Carlos, es en un universo aproximadamente de 100 mil, de 100 mil asuntos que se pudieran presentar, porque más o menos representa el 50% esta clasificación que te acabo de comentar, el 50% de lo que atiende la Ciudad de México. Ahora, ¿van a ser juicios abiertos también? Sí, es decir, cumpliendo con todas y cada uno de los requisitos del sistema acusatorio, se han establecido ya salas especiales, salas específicas para el juicio oral. Habrá todas y cada una de las formalidades que cumplir con todas estas formalidades. Por eso yo decía el día de ayer que iniciamos, bueno, ya hoy por la mañana que iniciamos esta aplicación, que la aplicación de la Ciudad de México es del tamaño de 13 entidades de la República o del tamaño de un país como pudiera ser Argentina. Por eso lo tenemos que hacer gradual y por eso vamos con esta mecánica. Ya no va a haber otros presuntos culpables, pues, refiriéndome a la película, a casos como de la película. Este sistema cumplir con un estricto planteamiento garantista. Hay una apertura y una participación mucho más intensa de los abogados desde un principio, lo que se conoce como el contradictorio, es decir, que haya pruebas y que haya contrapruebas. Además, se va a trabajar de manera intensa también con la cadena de custodia y con la participación de la policía. Ha habido un programa de capacitación muy importante que, por supuesto, no se detiene, debe continuar. Así que, pues, vamos por un mejoramiento de la impartición de justicia, Carlos. ¿Cuánto ha costado a la ciudad esta conversión y si esto va a reducir la corrupción de los jueces y ministerios públicos? Mira, nosotros calculamos que la implementación total va a alcanzar cifras que son de miles de millones por toda la infraestructura que se requiere, por el gasto, obviamente, de salarios, que es mucho más intenso, mucho más fuerte en el caso de este planteamiento que se está haciendo, cuando menos en la etapa de transición, Carlos, porque habrá un momento en donde llevarás procesos con el sistema anterior y iniciarás también procesos con el sistema nuevo. Esto implica que habrá algunos que seguirán con las plantillas de personal anteriores y otros que estarán ya trabajando con las plantillas nuevas. Entonces, sí es un gasto muy importante. En principio habíamos calculado que pudieran ser hasta 8 mil millones. Yo creo que pudiera ser ajustada esta cifra, pero sí estaremos cuando menos arriba de 4 mil millones en la implementación total. ¿Va a haber recorte de empleos? No, 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 no hay recorte de empleos. Fíjate que es una reconversión. O sea, por ejemplo, en un juzgado normal tienes un juez, tienes secretarios de acuerdos, muchas veces secretario A, secretario B y algún secretario conciliador. Ahora, pues, se sustituyen esas figuras por las propias del sistema acusatorio con los jueces que van a estar tramitando las peticiones del Ministerio Público y dando la garantía a las personas de estar personalmente, personalmente, que eso es muy importante, en todas y cada una de las audiencias. Ahora, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, cambiando un poquito de tema, vienen las elecciones ya de mitad de término, ¿ya sabe cuántos delegados van a renunciar para buscar otros cargos? ¿Ya sabe exactamente cuántos? Mira, obviamente es una decisión personal de cada uno de ellos. Nosotros lo que hemos planteado es... Pero me imagino que le tienen que decir, ¿no? Hasta por cortesía política. ...lo que es el ejercicio propio del gobierno en cada una de las demarcaciones con lo que son las aspiraciones políticas. Como sabes, varios de ellos van a competir por cargos en diputaciones, tanto locales como federales. Eso es lo único que hemos platicado en estas reuniones que hemos tenido. ¿Cuántos? Esta semana estarán llegando ya solicitudes de licencia. ¿Cuántos? Bueno, pues ellos estarán tomando la decisión. ¿Quiénes optan por la licencia y quiénes hacen una separación total para ir a buscar un nuevo cargo de elección popular? A ver, es que no lo alcanzaba yo a escuchar bien, pero ¿cuántos delegados espera que se vayan y cuántos de su gabinete? No, del gabinete, Carlos, no tenemos en este momento ningún planteamiento, ninguno. De los delegados, yo creo que van a buscar, según lo que he platicado yo con ellos, pues una gran mayoría, si no es que todos en su momento. ¿Cuándo se van a separar del cargo? Esa ya es una mecánica personal de una decisión particular de cada uno de ellos. ¿En qué sentido? En que algunos optarán seguramente por la licencia, otros esperarán a concluir hasta el máximo y bueno, pues algunos otros sí se separarán desde ahora para buscar la etapa de la pre-campaña. Por último, ¿teme que le quiten el bastión del Distrito Federal al PRD y que se lo quede ahora Morena o el PT, etcétera? ¿Hay temor a eso? Mira, estoy seguro, Carlos, que va a ser una competencia muy distinta a la que vivimos en el 2012. Cada una de las fuerzas políticas, tanto Morena como PT, Movimiento Ciudadano, los nuevos partidos, cada uno va a ir por su propio camino y obviamente en la preferencia electoral, pues veremos cuáles son los resultados. A mí me parece que abona finalmente al procedimiento democrático. El PRD también está haciendo su planteamiento. Habrá una competencia también cerrada con las otras fuerzas políticas. Lo que nos importará a nosotros y estaremos muy atentos es a trabajar, obviamente, después en los proyectos propios de la ciudad. Yo he dicho que aún con la salida de los jefes y jefas delegacionales, nosotros vamos a dar garantía de continuidad de los proyectos que tiene ya planteados la Ciudad de México. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal.